Lunes carnaval de mi soledad Cantando y bailando conseguí mi amor Ay, 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 paloma, ¿por qué eres así? Ay, 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 paloma, ¿por qué eres así? Alegras para otra, tristes para mí Alegras para otra, tristes para mí Aquí María Ramírez, nos vamos por los carnavales Con alegría, muchachos Si tú me quisieras como yo aquí Si tú me quisieras como yo aquí Te entregaría la llave de mi corazón Te entregaría la llave de mi corazón Así están mis ojos de tanto llorar Así están mis ojos de tanto llorar Formando canales, ríos y quebras Formando canales, ríos y quebras Si, si, cholito lindo Si, si, tú eres mi amor Contigo me andas celando Contigo me dejas a Si, si, cholito lindo Si, si, tú eres mi amor Contigo me vas celando Contigo me dejas a ¡Otra! 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 ¡Otra!